Desde la remozada Plaza Libertad empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes y queremos agradecer especialmente a quienes nos han acompañado el pasado 13 de octubre en la misa por el eterno descanso de Rosana Valeria Romero Azar al cumplirse 6 años de su trágica desaparición quienes estuvieron en la parroquia San Juan Bautista quienes oficiaron misas en otras iglesias y todas las oraciones por el eterno descanso de su alma un especial agradecimiento para mis compañeros de la radio que me hicieron un especial aguante ese día y a los distintos colegas de la prensa que se acordaron y recordaron a Vale a todos los que se nos han acercado de una u otra manera muchísimas gracias valoramos muchísimo todo este acompañamiento este cariño y este afecto al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales lo que llevo puesto en colección de temporada de ETAM el arreglo de mi cabello gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage cuida mi salud visual, estilos ópticas y este fin de semana el accesorio de moda es de ETAM así empecemos ¡Gracias! ¡Gracias!